...que en esta ocasión les advierte que serán fulminados por Topete y la Trova Cubana. Y luego serán rematados por la mirada de una gran mujer, la actriz Angélica Aragón. Seguramente pedirán que se les repita la dosis. Si no lo creen, comenzamos. Yo soy Lorenzo Cisneros Hernández, más conocido por Topete. Soy trovador, hago canciones, las canto, soy cubano y hay veces me pagan. Bueno, el canto empezó a llenar mi vida poco a poco, desde que escuché a los trovadores cubanos, a Sindu Garay, a Manuel Corona, ¿por qué no a Silvio, a Pablo, a Pedro Luis Ferrer? A toda una generación de personas, artistas, que hicieron magia, hicieron poesía, hicieron tradición. La trova es una de las cosas más importantes que me ha pasado. Agarrar la guitarra como si fuera su amor, como si fuera su vida, decir una poesía, a decirle algo al mundo, para que el mundo entienda los sentimientos más profundos de este su trovador. Topete es un hombre simple que se dedica a hacer canciones, escribo poesía también, y me dedico a amar el mundo, a fomentar la amistad. Voy hacia adelante, hacia adelante siempre mirando a mis ancestros, siempre mirando con memoria histórica todo lo lindo que nos ha pasado para poder hacer cosas bellas y seguir dándole al mundo amor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Angélica Aragón. Soy actriz, directora y productora de teatro y televisión, más recientemente productora de discos también. Bueno, yo nací dentro de una familia de actores, de artistas, de músicos, entonces fue prácticamente una continuación natural de una vocación familiar. La actuación me ha dejado enormes satisfacciones, la posibilidad de trabajar de manera muy libre, de conocer el mundo entero, de tener múltiples estímulos creativos a través de cantidad de contactos humanos. Pues soy una mujer muy agradecida con la vida, muy dedicada a mi familia, enamorada de mi profesión, pero siempre he vivido con la consigna de que trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Tú dices, cubano, tú dices. Venga, diario. Venga, diario. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la bebida, yo no lo puedo evitar. ¡Vamos a los chicos! Dale durito, dale durito, que está Angélica aquí con nosotros. ¡Vamos a los chicos! y el gibe a Chan Chan le daba pena ay que pena le daba muchacho y tu no sabes por que yo si se de alto cedro y para Mancanet, de Guacueto y para Mayarí dimelo, dimelo limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo que así no puedo llegar no puedo llegar chico si me sale esa muchacha guapísima como aquella o como esta imagínate tu compadre que pasaría de alto cedro y para Mancanet de Guacueto y para Mayarí vamos a hacer un corito ahora compadre 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 todo el mundo a ver conmigo compadre compadre pero que mira que sabroso se baila el son ay mamá compadre compadre que bueno va que bueno va ay mamá compadre compadre mueve la cintura con sabrosura pa' gozar la mamá compadre 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 oye que sabroso compadre tenemos un gran 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 programa no solamente porque estamos en el tímpano sino porque Angélica Aragón y el mismísimo topete este encuentro es especial la verdad es especial sabrosísimo encuentro una personalidad como Angélica Aragón que nos da la oportunidad de revisar yo me metí a revisar tu vida y me sorprendí de veras yo tenía idea de quién era Angélica Aragón pero no tenía idea de todo lo que has hecho de que viviste tanto tiempo en Londres de que luego te fuiste a otros países pero yo estoy enamorada de la cultura cubana y de la música maestro tengo además la sospecha de haber sido engendrada en Cuba dicen las malas quien sabe ahora pregunta solo tu papá y nosotros eternamente enamorados de México y aparte son todas esas cosas viniendo de una formación mundana por andar de tingo al tango aprendiendo y y muy musical de manera indirecta porque a pesar de que estudié guitarra, piano en algún momento dado no toco ningún instrumento pero sí estuve presente constantemente en todos los ensayos que mi papá que es un hombre muy disciplinado siempre sostuvo siempre con ese trasfondo musical muy muy presente con tu papá como músico y todo esto ¿por qué no dijiste quiero ser músico y finalmente decidiste dedicarte a la actuación? porque primero quería ser médico entonces ¿como tu papá? igual que él de manera curiosa porque siento que es zapatero a sus zapatos es decir ya en los últimos tal vez siete años me he atrevido a grabar algunos discos con temas de mi papá pero principalmente ante la ausencia de las grandes voces vernáculas de nuestra canción mexicana pero no porque yo quisiera en ningún momento dado figurar dentro de ese terreno por mi misma porque finalmente bueno siento que es una carrera a la que respeto demasiado y aparte con canciones tan bellas como las que como las que tiene tu padre y que las oiga él en tu voz debe ser algo especial ¿no? pues a él le ha causado mucha emoción sobre todo porque particularmente el primer disco Silencio Corazón si me lo permites por ahí el título lo lleva porque es una canción que mi papá musicalizó con letra del maestro José Alfredo Jiménez existen cuatro canciones así pero este primer disco que le regalamos del día del padre la familia y yo en el 2007 no supo para nada que lo estábamos preparando, produciendo, grabando los arreglos, etc. y entonces pues el regalo fue envuelto que en una caja de 25 discos que él pensó que eran zapatos entonces cuando lo abrió no podía creerlo pusimos el disco lo escuchó y claro le emocionó mucho pero él es tan exigente que yo temí si lo involucraba en el proceso de realización del disco no terminarlo nunca entonces dije bueno me arriesgo a mis errores pero hay otro disco allí que es muy interesante porque es instrumental con la Sinfónica de Sinaloa Paisano oiga casi nada este disco me encantó que se lograra porque mi papá finalmente es egresado del Conservatorio Nacional de Música ex alumno bueno alumno fue en su momento de Silvestre de Revueltas de Manuel M. Ponce de grandes músicos mexicanos y creo que hay composiciones melódicas que vale la pena rescatar más allá de las letras esto en cuanto lo puedan escuchar se los recomiendo pero bueno pues este otra canción ¿cómo es? completa de las que hace de Topete bueno yo quisiera dedicarle una canción a esa señora especialmente a ti a ver si siento quisiera que la madrugada me dejara su cordura quisiera que un día la luna me dejara su locura quisiera que un día el sinsonte me dotara su bravura quisiera que me dieran todo y se acaben mis antojos para conocerte adentro para conocerte afuera para que resuelvan todo y se llenen mis arterias para conocerte adentro para conocerte afuera para que un día el monte óyeme entreguen tu hermosura quisiera que por la mañana me levanten tempranito quisiera que con un traguito de café en mi ventana quisiera tenerte cerca aunque sea hasta mañana y que tu olor me salve de los malos y sus magias para conocerte cerca para conocerte siempre para que nunca me digan que has cautivado mi alma para conocerte adentro para conocerte afuera para conocerte afuera para conocerte afuera y que de tu coro ros se me nuble tu mirada para conocerte adentro para conocerte afuera y que enjambres de abejas se socorran en tu cuerpo para conocerte adentro para conocerte afuera ¡Dímelo! ¡Dímelo! para conocerte afuera y que de colibríes y que de colibríes se me llenen los bolsillos para conocerte adentro para conocerte afuera para que un día el monte hoy me entregue su hermosura para conocerte adentro para conocerte afuera para conocerte afuera para que un día el monte me entregue su hermosura ¡Gracias! Angélica, han sido tantos años de estar en los foros, en escenarios, en locaciones, en cine, en teatro, en televisión y ahora meterte a un estudio de grabación, a hacer música, debe de ser una faceta encantadora, bella en tu vida y muy diferente, ¿no? Pues fascinante porque de hecho, no solamente mi papá sino yo también, iniciamos nuestras carreras en radio pero me acuerdo que particularmente en Radio Universidad me tocó todavía hacer las radionovelas en vivo con esos efectos, ya sabes, del cajón de arena y la taza que hacen los caballos y la puerta, todo eso entonces me ha fascinado ahora el trabajo de producción de audio hay un disco por ahí que es el de Echa Manila Culpa, Vida y Canciones de Ferrusquilla que es un espectáculo teatral que presentamos en el Lunario hace un par de años con Roberto D'Amico pero hay una narración a dos voces de la vida de mi papá y esa la acompañamos con todo tipo de efectos de sonido y entonces eso me fascinó, meter trenes, pero trenes de vapor, porque estamos hablando de 1925 todo el sonido de aquel campo de principios del siglo XX dentro de cuál atmósfera dentro de la que él nace estoy dirigiendo ahorita una obra de teatro de un autor inglés, J.B. Priestley escrita en 1930, antes de la televisión en la que los siete personajes de la historia empiezan en el escenario escuchando una radionovela entonces yo dije, bueno, yo pido grabar esa radionovela porque es lo que más me divierta de toda la obra entonces ya nos metimos al estudio a meterle pero me ha gustado muchísimo el medio del radio porque es muy noble y de alguna manera tiene otro tempo otro ritmo que la televisión sí, claro lo más cercano a un libro claro lo más cercano a un libro que la imaginación de estar escuchando tus personajes los tienes aquí en la cabeza y sigue sin ser desplazado además ¿verdad? y en el mundo entero claro, sí, sí, sí que eso es una enorme ventaja que es fascinante y que te lleva a la imaginación absoluta y ahorita pienso, por ejemplo, en Topete de tantos artistas, tantos músicos que te gustan que te enganchan con su sonido, con sus voces y oyes la canción y dices, ¿cómo será? sin siquiera conocerte, ¿no? a ti o a cualquier músico es que es todo un... es un enamoramiento absoluto por la voz totalmente yo así escuché por primera vez a Albita, tu paisana Albita Rodríguez no fue perseguirla hasta donde di con ella en Miami volviendo al teatro ¿es la primera vez que diriges? no, de hecho han habido otros montajes hace dos, tres años una obra norteamericana interesante de autor vivo Mark Crowley la obra se llamó Por razones oscuras una obra sobre un tema delicado pero de gran actualidad que es el de pedofilia en el clero antes dirigí una obra con Margarita Gralia de un autor vivo también italiano premio Nobel de Literatura de Arío Fó que se llamó Tengamos el Sexo en Paz que es un monólogo entonces era una cuestión distinta un montaje teatral con trazo, escenografía, etc. pero me ha fascinado he tenido la fortuna de trabajar con grandes directores entonces pues algo se les aprende ya me imagino yo to tu formación ¿Tú aprietas ahora el teatro? sí he hecho alguna música para teatro he actuado en los inicios míos hice mucho teatro en la televisión tenía una pareja comediante que casualmente ahí sale mi nombre artístico Paquitín y Topete nos llamamos y hacíamos y hacíamos cosas de Ñico Saquito Guarachas muy cómicas Menea Melacuna Ramón y hacíamos chistes Menea Melacuna Ramón ¿te acuerdas de algo de eso? ¿te acuerdas de algo? casualmente en el disco este cubano y tradicional le hago un homenaje a Ñico Saquito y empiezo con ese tema ¿quién no se acuerda de María Cristina? ¿quién va a gobernar? esas cosas Ñico Saquito oye Ñico Saquito es un genio de la Guaracha fue prácticamente el que llevó y muy alegre un tipo muy inteligente un tipo increíble y de ahí viene todo ese rollo de ahí viene todo el teatro y viene todo el trabajo en escena ¿quisieras cantarnos más? ¿tendrías capacidad de hacerlo? si me pagas con todo la cartera con un aplauso que es el alimento del artista en lo que nos cantas la busco venga de ahí maestro me levanto bien temprano me espera el café descubro que en la prensa la guerra comenzó veo un niño que le han quemado su barquito de papel dime dónde irán sus sueños dime dónde para ir con él a dónde irán a parar todas las cosas bellas todas las cosas que no quiero que se pierdan por el mal a dónde irán a parar todas las cosas que no quiero todas las cosas que no quiero que se pierdan por el mal a dónde irán éste le chico me levanto bien temprano con un poquito de mi fe ahí descubro que en la tele sigo consumiendo estrés de un joven que le han quitado hay hay los juegos de su niñez y una madre que no palpita los sueños de ver crecer a dónde irán a parar todas las cosas bellas todas las cosas que no quiero hay que se pierdan por el mal a dónde irán a parar todas las cosas que queremos todo ese tiempo que el amor hizo sencillo de verdadero a dónde irán 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 Si de pronto me acerco y te digo nomoskar, que sí que nomoskar es algo muy hermoso dentro de... Bueno, es una palabra en sánscrito y es el saludo inicial entre dos personas. Pero con mucho respeto, ¿no? Nomoskar. Nama es nombre, kr es hacer, un verbo. Entonces, namaskara es poner un nombre o decir su nombre. Entonces, de alguna manera es... Saludo, pero le comunico mi nombre y espero que me comunique el suyo. ¿Tú hablas algo de...? Bueno, estudié sánscrito en la universidad. No es un idioma que se hable corrientemente, pero es fascinante porque además uno no toma en cuenta que finalmente nuestras culturas están muy vinculadas a través de las lenguas y que el sánscrito es la base de la familia de lenguas indo-europeas, incluidos el alemán, el latín. El alemán también. Claro. Por eso los alemanes son los grandes traductores de los textos védicos, por ejemplo, los primeros traductores del sánscrito a idiomas más conocidos por nosotros. El alemán no es un idioma que yo domine, pero... Tiene muchas características semejantes, el sánscrito y el alemán directamente. Y a través del latín, con los idiomas que nosotros tenemos más cercanos. Oye, tu vida allá en la India debe haber sido algo hermoso, un encuentro contigo más que con otra cosa. Sí, y sobre todo con... Yo siempre he tenido la sensación, ¿verdad?, de que uno trae memorias anteriores a la de esta vida. O sea, si eso se puede llamar vidas pasadas o, no sé, si uno participe de un caldo de cultivo ahí arriba en el que haya experiencias compartidas, no sé. Pero dos veces me ha pasado ya de manera muy clara en India, pero también en Egipto más recientemente, en donde no solamente yo me reconozco a mí misma dentro de esa cultura, pero ellos me reconocen y me aceptan naturalmente. Entonces, bueno, en Egipto me salió un hermano, una hija, aparte de una señorita de Guadalajara que me reconoció y se emocionó mucho. Pero estos eran berberes, eran beduinos. Entonces, pues digo, nada que ver, ni nunca han visto una telenovela ni nada. Había algo mucho más allá de un encuentro de almas que, bueno, finalmente yo siempre he sentido. Que tengo vidas pasadas en Egipto, en Nubia, concretamente. Y cuando un egipcio me dijo, es que somos hijos de Ramsés, los dos le dije yo, pues puede ser, pero yo más bien de más al sur. Dice, es que no somos de la misma mamá, yo nada más estoy diciendo que del mismo papá. Pero como tú, 50 hijos Ramsés, mira, ahí entra la ola, nos confundimos. Qué fascinante mundo. Pero yo empecé a estudiar sánscrito porque lo que quería estudiar era bengalí, que es el idioma de mi marido, que es originario de Calcuta. Y pues no hay ninguna escuela de idiomas que dé clases de bengalí. Interlingua, Berlitz, Nades. Había que ir allá. Pues sí. O empecé en un kinder donde a los niños cuya lengua materna es el bengalí, pero que están estudiando en Inglaterra, les enseñaban, pero cositas de los días de la semana, los colores, cancioncitas, etcétera. Y bueno, fue un inicio modesto, pero pues certero. Un inicio. Pero yo dije, no puedo seguir aquí. En la universidad daban unos cursos, bueno, superables de idiomas. Y yo era la única alumna en el curso de bengalí, uno a uno con el maestro. Y un gran aprovechamiento. Y éramos tal vez cuatro o cinco en el de sánscrito. Dentro de ya una carrera de historia, filosofía y todo. Como que dijiste, tengo que aprender ya algo para decirle buenos días a este señor. Para decirle... No, para que digan de mí. Para que llegue temprano. Pero te vas como una niña de 19 años. Te vas a... A Inglaterra. A Inglaterra. Y este... Y fíjate también las circunstancias. Yo iba de la UNAM directamente a la Facultad de Medicina. Pero estaba en huelga. Entonces tuve yo la gran fortuna de tener como maestro de filosofía en la preparatoria a un gran poeta y filósofo. Juan Rivo. Catalán. Chirao. Ramón Chirao. Entonces yo me acuerdo que cuando hicimos el repaso de la historia del pensamiento de la humanidad, pues cubrimos el área del pensamiento védico y la cultura de la India. Y eso fue dos, tres semanas y ya pasamos a otra cosa, griegos, etcétera. Entonces yo le decía, doctor, no, yo necesito saber más de esto. Este, empezamos a... Me empezó a dirigir lecturas, etcétera, etcétera. Y en cuando pude yo, este, ahuecar el ala y llegar hasta esos lugares, me fascinó. Qué maravilla. Estuviste también en Kerala, ¿no? Y estuviste tomando en la academia de danza, estudiando como bailarina. ¿Por qué decidiste también, no, involucrarte en la danza? Bueno, en Inglaterra yo estaba, siempre estuve muy vinculada a cuestiones de danza y música dentro de los estudios teatrales. Estuve inscrita en la Escuela de Danza Contemporánea de Inglaterra, que es una de las más importantes del mundo, pero en el sótano daban clases de danza sagrada de la India. Entonces yo dije, no, pues eso tiene que ser interesante, bajé, no. Bueno, una maestra de una belleza increíble y además única oportunidad de que una mujer hubiera aprendido esas danzas que son tradicionalmente solo para varones. Y cabe decir también que mis suegros, los dos, fueron grandes bailarines. En la época de la independencia de la India, ellos estaban dentro de la compañía de Uday Shankar, hermano de Ravi Shankar, todos de cultura bengalí, que es una de las culturas, digamos, más respetadas en la India por sus tradiciones artísticas. Entonces había ese doble interés. Entonces cuando llegamos allá y empezamos a contactar a los viejos amigos de la familia, los suegros ya fallecidos para entonces, nos dieron la dirección de la escuela en Kerala. Pero pues es como decirte, oye, si algún día vas a Tijuana, hay una esquina donde venden las tortas y uno dice, pues sí, pero Tijuana no está a la vuelta de la esquina. Bueno, que vaya, pero quién sabe cuándo llegue. Está lejos. Y así fue. Y llegamos allí y tocamos la puerta y pedimos hablar con los bailarines. Nos dijeron, no, pues están dormidos ahorita, no es hora de visitar. Pero pueden ir mañana a la función en esta dirección, un papelito con una letra rarísima. Llegamos a la terminal de autobuses, nos dijeron, no, 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 son de aquí allá y lo de allá para allá y otro trasbordar y llegamos. Y a partir de ahí ha sido una relación ininterrumpida con esos maestros, con esos bailarines cada vez que vienen a México. Entonces, pues ha sido maravilloso reencontrarme también dentro de esa cultura. Y para mí una inspiración total en relación a mi trabajo actoral. Porque, bueno, está la danza y el teatro están, digamos, establecidos a través de unos tratados milenarios, escritos en sánscrito precisamente, entre los cuales se encuentran el Natya Shastra, que son los sutras de la danza, y el Abhinaya Dharpanam, que son clases de actuación, pero específicas así de la ceja derecha sube en dirección de la cien, pero baja la mirada cuando el labio inferior tiene un rictus de no sé qué y la respiración acompañada con tal, es muy minucioso, muy preciso y totalmente efectivo. De modo que cuando uno ve una función de un teatro ritual cantado en sánscrito y reproducido en lenguaje gestual por los bailarines, entiende todo. Porque está totalmente ligado a lo más, digamos, intrínseco de nuestra estructura emocional. Qué interesante todo esto, chichito. Aparte, ¿quién le puede decir no a Angélica Aragón? Un tope de canta. Oye, maestro, ¿y aquella canción de 20 años de quién es? María Teresa Vera. Ah. Que la cantaba Omar a... Que no importa que te ame. Claro. ¿No que no haya complacencias? Si tú no me quieres llegar El amor que ya ha pasado No se puede recordar Fue una ilusión de tu vida Un día lejano llegan Hoy represento el pasado No lo puedo conformar Hoy represento el pasado No lo puedo conformar Eh, qué belleza Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú, 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 tú Me quisieras lo mismo Que 20 años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad ¡Qué barra! Oye, Topete Dime Tú formas parte de la historia Muy importante para la Cuba Pues revolucionaria Sí, sí, claro Que es la formación de algo que Para la música mundial ya Es un... ¿Cuál parteaguas, pues? Entre la música tradicional cubana Y la nueva trova cubana Con discursos Que... Testimonios, pues, de lo que estaba pasando en Cuba Tú eres parte de esa historia Bueno, sí, estuve por ahí Estuve por ahí cerca Me influencié mucho Bueno, no me influencié Soy parte de eso Este... Mira La nueva trova se nutrió mucho De la vieja trova tradicional cubana Sí, por supuesto De Sindor Arai De Manuel Corona De los viejos boleros Después vino, por supuesto José Antonio Méndez Los monstruos José Antonio 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 Y vinieron los grandes compositores De la época del feeling Con los grandes cantantes Elena Burguete La gran Omar Aportón Omar Aportón Y entonces después Pablo se metió mucho en ese mundo Porque Pablo fue muy filinero Cantó en un cuarteto Que se llamaron los... Un cuarteto Cantó al principio Y hizo temas Con esa mecánica del feeling Y cantaba mucho feeling De hecho Ha grabado muchos temas de eso Y Pablo hace una canción Que se llama Mis 22 años Que empieza a romper Estructuralmente Melódicamente Armónicamente Y literalmente Con lo que anteriormente Se hacía Empezó a nutrirse un poco La poesía actual Que estaba sonando En América Latina Estaba sonando Nerudo Estaba sonando Este es el salvallejo Que influenció mucho Y nuestro Martí Pero bueno La nueva trova En esa época Nosotros nos nutrimos Mucho de eso De la gran poesía De América Latina Y de la gran literatura De América Latina Del realismo mágico Ese Y eso nos influenció mucho De ahí vino también Las grandes influencias Del barroco De los Beatles De todo el mundo Se influenció Somos una generación No somos espontáneos Somos resultados De muchas cosas La nueva trova Al principio Éramos muy Muy rústicos En el aspecto Pero eso nos permitió A nosotros Romper estructuras Romper cosas Ir rompiendo La revolución cubana Nos influenció Lógicamente Porque fue una ruptura En América Latina De todo De todo De todo De un universo social Sí, sí El discurso Que lo adopta Todo el latino El balé nacional De Cuba La campaña Alfabetización En Cuba Influenció mucho En el aspecto Al cubano A nosotros Nos influenció mucho Quizás necesitemos Muchas cosas Quizás Auguramos cosas bonitas Para mi Cuba Pero yo creo Que el resultado De toda esta educación De toda esta cosa linda Que Cuba ha podido Con honestidad Y con sencillez Darle al mundo Es el resultado De la revolución Realmente la revolución Y el que no lo reconozca Así Es un imberbe Latinoamérica Pues unida Y apostarle a la educación Que eso es lo que nos hace falta A nuestros pueblos Exacto Esa es la parte medular De todo esto Exacto Oye, hablando de apostarle Yo creo que una apuesta importante De tu vida, Angélica Fue cuando Incursionaste en Mirada de Mujer Con Antonio Serrano Serrano Fue un proyecto Que no pude Rechazar Porque se veía A todas luces Que había muchos elementos Muy rescatables No solamente Una gran historia De Bernardo Romero Pereira Ya fallecido Autor colombiano Con una visión Muy amplia Que eso es a lo que vamos ¿No es cierto, maestro? De la realidad Y de la sociedad Integrante Incluyente Y luego, bueno No solamente La dirección escénica De Toño Serrano Con un gran trazo Que le aprendí Maestro que es Para mover actores Y hacer un juego De cámaras Pero acompañado también Por Jorge Ríos Un gran director De cámaras No era la primera vez Que yo trabajaba Con Rieles Y Movimiento de Cámaras En un estudio de televisión Porque ya lo habíamos hecho Con el maestro Jorge Fons Cuando iniciaron Los directores de cine A la dirección De telenovelas Habíamos hecho Una telenovela La casa al final de la calle Donde por primera vez Bueno Iluminación de cine Buenísimo Sí, en 360 grados Pero Toño Y Jorge Ríos Reproducen esa idea De que vamos a borrar La cuarta pared Entonces No hay La actuación Del actor Hacia Las cámaras Tres cámaras Que están en abanico Sino las cámaras Buscan al actor Alrededor del set Y pues el resultado En pantalla Es completamente distinto Pero y el contexto Los diálogos Diferentes ¿No? La fórmula De la novela Cambia ahí Con Epic Menuhibaba Con el grupo de Argos Con el grupo de Argos Como esta Que también Muy real Totalmente real Muy buena Pero es real Ahí es bien rico No muy buena Pero real Chichuas No usted le realite ¿Cómo no está en una canción De Mexicanto? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Oye, chencho Dame el bongó Por padre Dame el bongó Para acá Es un danzoncito Ok Dame para acá Dámelo Yo me sacrifico ¿Esa vez que a guitarra pagaba esto? A verle paso a caray Dame acá Tu chiquita Con tu bongón Bueno, qué acompañamiento No se pueden quedar En la percusión El maestro Claro que Te echo de menos Y me siento ajeno En cada paso Que no estás Claro que La casa es fría Si Tu templo Tu arrebato Tu ansiedad Claro que Me voy muriendo Si Se te ofreció Sali Y fue por escapar Claro que Nos hace bien sentir Cómo es que el viento Entre los dos Puede pasar Y ahora que vuelves Si es que me notas extraño Fue Que te extrañé Cómo es que el viento Te necesito es más Se me ha olvidado Cómo andar sin tu aire No suelo ver cómo te mueves por si un día te vuelvas a ver qué hacer Claro que vacilaré sin ti y en mi mejor intento habré de concretar Un buen plan para tenerte aquí y alguna frase que te haga titubear Es todo este mi comportamiento extraño fue que te extrañé No suelo ver cómo te mueves por si un día te vuelvas a ver qué hacer Claro que te echo de menos si me vuelvo loco si no te puedo mirar Claro que tú me dirás qué hacer y yo no tengo más remedio que aceptar Claro que algo me inventaré si a fin de cuentas ya no vuelves por aquí Claro que si te dejé partir fue porque nunca te imaginaría sin mí Perdonarás si aluciné cosas extrañas fue que te extrañé Claro que te echo de menos si me siento ajeno en cada paso que no estás ¡Ey! ¡Topete! ¡Ey! ¡Topete! Yo te quiero preguntar para ti como cubano cómo fue el tema de Buenavista Social Club Porque creo que fue como un parteaguas de una nueva época en donde se dieron y se posicionaron a nivel ya muy comercial con todo este grupo de músicos y de talentos y que hicieron este proyecto que yo creo que le cambió la mentalidad a todo mundo porque para mí fue así como un fenómeno Buenavista Social Club ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes como cubano? Fue una dicha realmente fue muy sano la idea de grabarle a esos señores que siempre tuvieron una carrera increíble no se conocían tan internacionalmente la mercadotecnia hizo esa magia pero para Cuba fue interesante ¿Ijusta? No, injusta además de eso Ya había pasado el Grammy de Iraquere, de Chucho Bardet ya Silvio y Pablo estaban consagrados en el mundo ya Alicia Alonso estaba también de hace tiempo ya la música cubana se conocía ya Alecuna había triunfado ya Rita Montaner también pero nos faltaba un poco, un poco, otro poquito más y ese poquito lo llenó Buenavista Social Club y muchos proyectos más que después fueron saliendo y eso le dio tremenda magnitud a la música cubana Un fenómeno Yo quisiera nada más comentar a propósito de Ray Cooter que es el músico de todo esto que ha hecho este tipo de rescate, vamos a decir de tradiciones musicales alrededor de todo el mundo de la música hawaiana con Gaby Paginuy bueno, de la música Tex-Mex con el flaco Jiménez y yo le debo a Ray Cooter y al flaco Jiménez mi regreso a México Sí, absolutamente, yo estaba ya viviendo en Inglaterra me llegó mi residencia, que era lo más difícil de conseguir entonces yo pues ya estaba instalada y había un concierto de Ray Cooter al que yo siempre he seguido y bueno, yo fui al concierto y muy, quitada la pena, empiezan a cantar Volver, Volver, Volver en español y bueno, como si me, un calcetín que voltea uno para el otro lado Vas de regreso No, pero en ese instante, tres semanas ya estaba yo aquí Qué maravilla eso Así que bueno, y me tocó maestro estar en Los Ángeles por conocer a Vin Venders indirectamente en la presentación de la película Ah, qué bien Claro En Los Ángeles Sí, en el documental Sí, en el documental Qué maravilla Porque precisamente estábamos trabajando con Alfonso Arau en una película en donde actuó el flaco Jiménez como chalán de músicos de todo Y yo quería que se reunieran Ray Cooter y el flaco después de años de desencuentro Bueno, no desencuentro, sino de acá, aquí en su rumbo Al flaco se le acababa de morir una hija Estaba muy dolido Y entonces me acerqué a Ray Cooter y le dije Tengo al flaco aquí al lado Véngalo a ver mañana ¿En dónde? Inmediatamente Y sí, hubo ese reencuentro muy lindo entre ellos Nos vamos Nos vamos, sí No nos cantó Angélica Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Y sí, se vea A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Y allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Qué hermosa canción Es bella Qué belleza Dile a quién te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Qué bonita canción Échame a mí la culpa De lo que pasa Un poquitito alto para mí Pero muy hermosa Y nos despedimos con el meneme ¿O qué? Bueno, como tú quieras Vamos allá Tiene un tono más Ay, claro ¡Ecre! ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado se casa Pero el que llega a mi casa Si es casado echa a correr Eso no es una mujer Eso es una tintorera Tiene genio de pantera Y arranque de lucifer Tiene genio de pantera Y arranque de lucifer Ay, si la viera Cómo se pone Cómo se pone esa bandolera Ay, gritándome donde quiera Donde quiera De esa manera Ay, meneame la cuna Ramón Meneame la cuna Ramón Meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Y me da Y me da Y me da Si no la meneo Ay, cómo se pone Me bota de la casa Si no la meneo Me lava la ropa Si no la meneo Me deja ese cuchi cuchi Ay, se mete en el armario No me deja apretarla Y si voy al mercadito ¿A qué? Y tardo mucho en la fila Y si voy al mercadito ¿A qué? Y tardo mucho en la cola Allá la siento Ramón Ramón El niño se despertó Ven a menearme la cuna Y me da Y me da Y me da Si no la meneo Ay, cómo se pone Ay, me bota de la casa Si no la meneo Si no la meneo Si no la meneo No me lava la ropa Si no la meneo No me hace cuchi cuchi No la meneo Ay, se mete en el armario Si no la meneo No me deja apretarla Si no la meneo Se la llevan estos Si no la meneo Yo no sé pa' dónde Si no la meneo Porque cantan bonito Si no la meneo No me lava la ropa Si no la meneo Tópete, sigue cantando No te vayas Sigue cantando Con Messi Que canto Y con Angélica Con esto precioso Tópete, no te vayas No te vayas No te vayas Ey Si no la meneo Si no la meneo Todo Si no la meneo Viva México Viva Si no la meneo También Mazatlán Si no la meneo A India, ¿por qué no? Si no la meneo Pero que mira qué sabroso Si no la meneo Ay, mira qué bueno Si no la meneo Si no la meneo ¿Cómo? Si no la meneo ¿Cómo no? Si no, cómo no, mi pueblo, caramba Si no la meneo Guamuchis también Sabauro Es el gran tracésimo Tracésimo El gran tracésimo El gran tracésimo Gracias, Nuno ¡Suscríbete al canal!